A ver, de arran gusano A ver, los gusanos vuelven A ver, de arran... de arranales Estamos en una carcel, eh, wiki ¿Qué es esto? La carcel de los Feratu, tío Es la carcel de... aquí... no está la... Me encontró con Torbe, creo Pilla, pilla esto, tú o no Fargan, te has sobrado muchísimo Me encontró con Torbe Eres una puta locura, Fargan No, locura... Tú gilipollas que has explotado No lo has visto Has explotado la bombona y has explotado Todo, tú A ver... de arran... Un gusano hay aquí Huele a gusana aquí, tú Huele a gusano, huele a gusana, eh Hola, estoy en la carcel ¿Con quién? ¿Con quién? No sé, ¿quién está? ¿Quién está en la carcel, Alex? Está puta locura, tú Hola, tú, ahí te has pasado, tío, ya estás denunciado No, no Uy, el wiki Me ha salvado, pareció una película de acción Esto, tú ¿Qué hace? ¿Qué cojones hace? ¡Ah! Ahí está vivo, tú, la rata Vale, mira, tú, he caído, tú Como un ñordo, tú Ya, es como un ñordo en el agua, tú Como los ñordos caen en el váter, tú ¿Qué es esto? No veo nada Tío, tú tira para adelante y ya está Sí Aquí hay algo para hacer, pero no sé el qué, eh Vale, vale, ya está ¿Qué es esto, tío? ¿Qué hay aquí? Eh, vale, Fargan, vente para acá Poquito a poco ¿Dónde? A ver ¿Qué estás ahí en la rodilla, wiki, tú? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué es? ¡Gilipollas! Me ha dejado sin vida, es un normal Me tengo que comer un eco-jaster, tú Cómete, cómete unos Unos pisanguiscus ¿Un qué? ¿Un qué, Fargan? Unos pisanguisis Ah, vale, vale Es una marca, tío, que he sacado yo en el mercado Escucha, voy a hacer para... ¡Eh! ¿Qué iba a hacer para la liña, tío? Tiene wiki la wikiña, tío ¿Cómo puedes interrumpir la wikiña, tío? Tío, es más fácil Espérate aquí, te voy a hacer wikiña, espérate A ver Bueno, vamos por otro día ya ¿Qué cabrón, eh? Bueno, que lo haga con este, tío La haga con ese, wiki Bueno, igual no, eh Y no le da, eh Que me está consumiendo la vida ¡Oh! ¡Oh, no! ¡La madera me ha salvado la vida, tú! ¿Qué? ¡El cabrón al Fargan, mata al Fargan, tú! ¡La papelera! ¡La papelera! ¡Qué cabrón! O sea, tú y eso Pero si no he escondido, solo ni la ha dado No, no, no No, no, me he quedado de abajo medio muerto, pero solo por... ¡Chao, viki! ¡Gilipollas! Madre mía, wiki, tú, ¿no? Te la has llevado bien, eh Vale, uno cada uno Vale, vamos a empate, wiki, eh Yo me he llevado dos, no sé tú cuántos Mira, ya os dejo pasar a las vallas La primera os dejo, ¿va? Vale A ver Pero ya la segunda no, tío Vamos a jod... ¿Qué? ¡Mira la valla, tú! Me ha salvado la vida, wiki, wiki Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí Quita, 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 quita Eso explota, eso explota, eso explota Poneros solo, disparadlo vosotros, tío Vale, ya está A ver, solucionado, esto está mañado ya A ver... A ver... ¿Qué cojones es esto? Pero bueno, ¿a quién ha hecho esta, tía? ¿Esto la ha hecho vaipa chuchu, por lo menos, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Pero qué haces, animal? Está muerto, falgan ¡Es el corto! A ver, esto es... ¡Me ha matado a mí! ¡Una avalancha, tío! ¡Me ha matado a mí! ¿Qué? Me ha matado... ¿Para qué me tiras eso? ¡Anormal! ¿Qué ha dicho que no vaya? Mira, que viene... A lo que se encuentra, tío Bueno, falgan, nos vemos, eh ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo corría, tío? Como un animal ¡A ver! ¡Gusano, falgan! 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 ¿Dónde está ese tío al que tanto seguías? Un tal Thorbe, no sé qué Yo no he sido a nadie Está aquí en la casa No, ese es tu colega, tío ¿Quién es tu colega, tío? ¿Ha muerto ya, Alex? No, no, está ahí Estoy en ello, estoy en ello Dejar de tirar cosas, en serio, tío ¡Qué, animal! ¡Madre! A ver, eh, mentes... Torito tuyo, tosito Mentes criminales, tío ¡Hijoputa! ¡Nos ha disparado esto! ¡HUYE! ¡HUYE! ¡Te ha matado! ¡Te ha matado! ¡Te ha matado! Wiki, ¿sabes lo que significa eso, no? No, no sé lo que significa, lo siento Tiro en la cabeza, Alex No, prefiero lo que iba Significa tiro en la cabeza, Wiki ¿Te has muerto, Fargan? En serio Lo siento, Alex Tengo que matarte, tío Nadie mata a los gemelis Los gemelis matan y mueren solos Y yo te voy a matar solos Tú se, empieza a escuchar un poco raro esto, eh Es gracoso, eh El Alex ¡NOOOO! ¡TONTO! ¡GORDO! ¡¿QUÉ PASO?! 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 ¡¿HALA, feathering... ¡¿HALA?! ¡HAL QWICKY!!! ¡¿HAL QASSO PASO?! ¿QUÉ PASO?! ¡Q�� kané a los cojones?! ¡Uyyy! Venga, ¿que la hagas, caña? ¡¿CUCHAS?! ¡¿COME sirven? ¡HAL QAIN CI convencita para Soundflow! ¡HAL QAIN CIAB INVASIASO! ¡HAL QAIN CIAB INVASIAS! Vi nada, que entonces loди yo, politzi... ¡No! ¡Los cojones! ¿Te ha tirado el Alex? ¡Mira otro! ¡Pero bueno! Bueno Wiki, te vas a estar quieto Wiki Wiki es el que dispara yo creo ahora ¡Eh! ¡Fan! ¡Deja de disparar! ¡Fan! ¡Para que veas que yo no soy me voy a pasar todo esto yo tío Me lo paso yo todo ¡Me suda la polla! ¡Los gemeliers siempre ganan! ¡Alex, cabrón! Toma, gemelier Llévatela a esa ¡Mira! ¡Está aquí abajo tú! A ver A ver los gemeliers vuelven ¡Otra cosa que te tira tú! ¡Me ha tirado! ¡Que yo no he sido! ¡Wiki! ¡Pero que yo no he sido Fargan de mierda! ¡Que ha sido Alex! Significa zona de tiro ¡Fan! ¡Que ha sido Alex! ¿No te enteras de nada o qué? Mira, pero si va a durar 3 segundos mira ¡Chao Wiki! ¡Chao Velo! ¡Joder! ¡Hala Velo! ¡Tiene una coña que no se lo cree ni él! ¡Hay que enfrentarse a los problemas! ¡Hay que salir de frente! Afrenta el tuyo primero ¡Ah! ¿Que tiene que bajar hasta aquí ahora? ¡Es donde tiro Alex hijo! ¡Que es con Pino! ¡Para hasta aquí me parece! ¡Me he pasado del DEAR RUN! ¡FARGAN! ¡FARGAN! ¡Eres lamentable Fargan! ¡Que hijo de puta el Wiki! ¡Pelea a puños! 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 ¿Dónde estás Alecio? ¡Estoy aquí abajo! ¡Pero venga! ¡Cuando quieras! ¡Hasta luego Alex! ¡Uy! ¡Hasta luego Alex! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Mira Fargan! ¡Fargan! Vamos a quedarnos en el bidón ¡Como tenga cojones a matarnos! Le pisamos la cabeza ¿En que bidon? En este Es que me ha subido a estar en esta mierda Me ha subido a estar en esta mierda ¿Dónde estás? ¡Voy a tirar la bidona! y bueno si se lo tiras bien que hace que no se wiki no te ayudo wiki no has flotado nada pero que que cojones sigo vivo dios que hacéis tu me he reventado la vida me ha reventado la ales trampa alerta del suicidio tu sois jajaja jajaja como la vida el wiki eh jajaja me ha formado a bañar tu el tio de que es un cancion a ver no se ha notado que esta bañado esto he visto he visto jajaja a ver a ver parece mentira eh parece mentira que no este ha bañado eh jajaja parece que esta bañado pero jajaja jajaja enserio ha saltado por abajo su normal jajaja 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 esto no es tamaño eh, esto es... lo que estáis viendo ahora mismo no.. a ver... a ver Ale va morir por una bala perdida no es que le apunte directamente a la bala perdida pero no es que... no no no.. mira esto... no esto no es un tiro, osea es un.. si una polla ALES tira 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 uya 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 ala aprovisame cabrón Hijo de puta Si, wiki ni polla Yo no sabía que había un video de aquí Pero no te quedes mirando Fargan, ayúdame Como te ayudo una polla, yo no me acerco a Hijo de puta El wiki ha muerto Mátale Fargan Mátale Fargan, ese cabrón Jodete, asquerosa Buena que le ha costado morir Le he tirado 80 cosas A la cerda, tú A ver, los gemelos ganan sin trampa Pero no, esto no está mañado